Hola, bienvenidos al curso de Historia de Archivos del Programa Profesional en la Archivística de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Este semestre los invito para que veamos el papel de los archivos y la información a lo largo de la historia, desde las primeras formaciones urbanas, pasando por la historia de la escritura, la democracia en Grecia, las instituciones en Roma, la Edad Media y el surgimiento del Estado Moderno. Los invito para que veamos el valor de los archivos y de la información a lo largo de hitos históricos, los conceptos y la funcionalidad del archivo, desde soportes, custodios, lugares de almacenamiento y la función social del archivo. Bienvenidos.